Como me gustas tú La luna sin estrellas no es luna La Martín es un cielo, todo en par está completo Contigo estoy completa, somos tú y yo un par perfecto Como te quiero a ti 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 Oh, la ilusión, cuando te conocí Todo es bonito, todo es hermoso Cuando estás junto a mí Como me gustas tú Nada me gusta más en la vida Como te quiero a ti A nadie quiero más sin falsías Todos en su empareja La luna sin estrellas no es luna La Martín es un cielo, todo en par está completo Contigo estoy completa, somos tú y yo un par perfecto Como te quiero a ti 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 Oh, la ilusión, cuando te conocí Todo es bonito, todo es hermoso Cuando estás junto a mí Como te quiero a ti 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 Enquilar al fin Al fin Como te quiero a ti Como te quiero a ti Como te quiero a ti